Ey, pero que onda muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Ya mira, deja de usar cualquier arma, deja de usar cualquier subfusil, deja de usar cualquier escopeta, deja de usar cualquier pendejada que tengas ahí Bro, porque el nuevo meta es el arma guerra 43 Y déjame decirte, si, si, tu me dirás, bro, pero la nerfearon el día, justamente el día de ayer, bueno si es que subo hoy día el video, pero si no antes de ayer será Que bueno, ya la nerfearon otra vez, el arma guerra 43 Ya, pero que pasa si yo vengo y te digo, mi loco, nerfearon, pero lo que nerfearon no eran los accesorios meta, así que está literalmente igualita Bro, el arma guerra, aparte de ser un láser, tiene hartísimo daño Para mi al menos, está matando ahorita más rápido que el H4 Blixen, ok, así que tómalo en cuenta Bueno, están casi a la par que la marco, pero bueno, el arma guerra, bro, el arma guerra ya es otra cosa, incluso está un láser también Pero bueno, muchachos, vamos con el arma guerra, pero eso sí, antes de empezar, bro, suscríbase, déjame tu poderosa like, eso me ayudaría como no tienes idea Activa la campanita para ver si así YouTube te recomienda los videos o te manda los videos, ok Por favor, me ayudaría como no tienes idea, así te lo agradecería bastante Muchachos, ahora sí, empecemos, vamos con ventajas A ver, la primera ventaja de usar el arma guerra 43, y es lo que más ahorita yo estoy viendo, es el alcance Bro, es el alcance, es una bestia, tú con el arma guerra tú puedes matar de cerca, de medias y hasta incluso no llegando a largas distancias, obviamente Pero estás en ese lapso, esa mitad, que tú dices, bueno, entre medias y largas distancias, hasta ahí el arma guerra te va a llegar, ok Rompe placas rapidísimo en todas las distancias Ahora, te imaginas, si en ese transcurso de medias y largas distancias rompe placas rápido Te imaginas como rompe, literal, cerca de distancias Bro, es una locura, el arma guerra, ya te digo, no le nerfearon lo que era Le nerfearon otras puntas de pendejadas que ni siquiera servían, ok Segunda ventaja, y una de las más notorias, que el arma guerra es un láser, no se mueve Antes yo me acuerdo, yo te decía, bro, el arma guerra se movía, es horrible Ya, se acabó esa vaina, se acabó, literal El arma guerra ahora sí es un láser Por lo mismo, si tú combinas lo que es el alcance y el láser que es Ya tú, mangas, tienes una arma guerra pero potente, loco Créeme, no se mueve, es muy fácil de usar, ahora sí te digo, es muy fácil de usar Es decir, que el control del proceso no vas a tener, si acaso un poquito para arriba se te va Pero no es mucho, aparte, la estás usando como el subfusil No vas a atacar de largas distancias como para que tú quieras que sea un completo láser Ya, ya me entiendes Tercera ventaja, sí La cadencia que tiene Loco, solamente con, ya solamente hace falta con el sonido que disparan las balas Tú te das cuenta que es un arma pero Tuco de arma en nivel de cadencia Sí, y no, y aquí es verdad Es una de las armas con más cadencia que puede haber actualmente Y sobre todo si le pones el amplificador del proceso que ese le da más cadencia Puchica, loco Otra ventaja, y rapidísimo, una ventaja rápida El cargador, tiene 60 balas Sí, por cierto No me le pongas el cargador de 72 Sí, puede ser 72 balasas Pero no, ese de ahí está nerfiado El que está bueno y potente es el de 60 Así que el de 60, pónselo y ese es el de la, el potente, ok No le quita ni daño, no le quita ni cadencia, no le da ni cadencia O sea, no le da ni le resta Ahí lo deja el arma Y eso es lo que se necesita Que no le quiten Bueno, y si lo aumentaba, pues bacán Pero no lo va a aumentar si es que no le quita algo Así que date cuenta de eso Una de las desventajas más potentes que puede tener, bueno Es la movilidad, ok Sí, y es la única ventaja, es la única desventaja que yo te digo La movilidad Eso fue lo que sí, sí se siente que eso sí le nerfearon Sí, no le nerfearon ni el daño, no le nerfearon ni la cadencia Ni la alcance, nada Le nerfearon lo que es la movilidad Y ahí sí lo vas a sentir No es como una Marco No es como una H4 Blix Ni de lejos, ni de loco No es como una MP5 de Colgo Que también te mueves bien No es como una Stain No es como una Type No El arma guerra se mueve un poco más lento, ok Eso tomalo bastante en cuenta Pero oye, tampoco es una exageración, ok Pero siendo un subfusil Se debería mover un poco más Pero bueno No hay que que quejarse Y es la única de verdad que yo encuentro Así que muchachos Vamos con la clase rápido A ver Aquí la tengo Peladita, ya Ustedes ya saben Ese chiste, ya Primer accesorio Amplificador de retroceso Ya saben Por la cadencia que le vamos a dar ¿Sí? El cañón El que no está nerfeado Es el penúltimo Ok Este de aquí El Imerito de 550mm ¿Ya? Pónselo Ese de aquí no está nerfeado Y ese es lo que lo hace un láser Refractor Slay como tercer accesorio La culata Le vamos a poner este de aquí La Botti de A ¿Ok? Acople El estabilizador para M1915 Bro, esto tiene todo verde Y no le quita nada, literal Así que tómalo en cuenta 60 balas como te lo dije ¿No? Este de ahí no está nerfeado Son 60 balas Son 60 Bueno, punta hueca Como un tipo de munición Y le vas a poner Bueno, yo le pongo polímero Y también le pongo la de tela Tú pones la que tú quieras Y la de tela para que sea más rápido Le pongo yo Vital Importante Vital Y le vas a poner lo que es la ventaja de rápido Ya está Ahí tienes tu arma guerra Así que Ármalo Y literal Este de aquí Es el nuevo meta de Warzone ¿Ok? Nerfearon las otras Pero loco Y según esta La nerfearon Pero no la nerfearon Más bien la pusieron Más potente todavía Así que literal Bro Úsala Que este de aquí La vas a ver bastante Te lo digo yo Muchachos Checate el gameplay Para que veas Cómo explota y revienta ¿Sí? Adiós Este hueco Checa se me fue No joda Se metió para acá Dentro Mira Tú malé Tú malé Tú Qué cagada Me tiro yo Te vi Animal Mira Todos están abajo Yo me lanzo Yo me lanzo De una Quiero llevarme Al menos a uno A uno ¡Ay! Este hueco Putz Qué metido Que eres Qué metido Te caigo Animal Venga acá Ya mismo se mató Nomás Vamos Vamos Corre 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 Con Hasta yo Me cagué Corre Corre Vamos Para arriba Vamos Para arriba Vamos Para arriba Estos Tarados Están peleando Como imbéciles Cogen Cogen La blix Ahí está la blix Aquí arriba Creo que está Espérate Ah Ok Hermano ¿Por qué no Corriste Para el otro Lado Echa tu manga De precisión Aquí Aquí estoy bien Aquí estoy bien ¿Te fuiste? Ay no 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 Me vas Me vas Te cuento Que yo Pensé Que estaba Bukeado No Ahí vienen Vienen Esos Mane Vienen Corre 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 No 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 Chetumanga 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 Corre 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 Viste Habían Algunos Todavía Corre 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 No viene No viene No viene Ni uno No viene Ni uno Pasa La clase Pemesi We No mi hermano Anda a dormir Yo te basurí Yo te basurí Te alcancé a ver Asqueroso Se fue Se fue Se fue Se fue No ¿Cómo me vas a decir? Esta roja Esta durísima Loco Avancemos Al lugar Objetivo Yo sé Que hay uno Arriba Yo sé Que hay uno No me Espales Chetumanga Ah De paso Se me tiran Ataque de racimo Está bien Esa es la roja Esa es la roja Y ahora Asqueroso Ven Mi salvación Mi salvación Una más Que hay Te fuiste Es mío Pues pucha Pero como Que bestia Ya está Al menos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.